Londres es una ciudad icónica, una metrópolis llena de vida, pero también de muchas leyendas. Una calle en especial, cerca del Palacio de Buckingham, tiene dos viviendas que cuentan varias de estas. Hola, soy Aquiliniza y en este episodio de Lugares Misteriosos conoceremos la historia, secretos y leyendas del Berkeley Square o la Plaza Berkeley, que como ya mencioné está ubicada en Londres, Inglaterra. Si nos vamos al Google Maps, Berkeley Square es la continuación de la calle Berkeley que está bastante cerca de la Casa Spencer, una mansión urbana que fue construida por los ancestros de la princesa Diana. Además que a pocos metros se encuentra la Clarence House, un palacio y residencia real, por lo que podríamos decir que está en un lugar privilegiado dentro de esta ciudad histórica. Dicho esto, les cuento un poco sobre la historia de esta pequeña calle que fue desarrollada alrededor de 1730 sobre el terreno que tomó el nombre de Lord Berkeley, quien después de ser comandante realista durante la guerra civil, adquirió tierras al norte de Piccadilly en la restauración. En 1696 la familia Berkeley vendió su casa en Piccadilly, que estaba en la parte sur de la finca Berkeley, al duque de Devonshire, quien impuso la condición de que la vista desde su nueva casa no fuera obstruida en el lado norte por ningún edificio en las restantes propiedades de Berkeley. Así, esta calle consistió en casas solo en los lados este y oeste, lo que explica su forma alargada. Los números 42 y 46 son originales, siendo el número 44 obra de William Kent. En el título de este episodio menciono a las casas embrujadas de esta calle, y comienzo con la más importante, o por lo menos la más conocida, que es la número 50. Esta fue construida en 1750 y aún se mantiene en pie, aunque hubo un tiempo en el que estuvo muy descuidada, pero afortunadamente fue renovada. La casa de cuatro pisos está pintada de un color azul oscuro, que algunos apreciarán como casi negro, y actualmente es propiedad de los libreros Max Bross. La casa fue diseñada por el arquitecto William Kent, quien también fue un famoso arquitecto paisajista. El primer ministro George Canning vivió ahí desde 1770 hasta su muerte en 1827. Después de Canning, la casa fue propiedad de la honorable Elizabeth Gerson, quien también vivió ahí hasta su fallecimiento en 1859. Por otro lado, a pocos metros del número 50 se encuentra la casa número 44 de Berkeley Square, que según Nicholas Befsner, un destacado historiador especializado en arquitectura, era la mejor casa adosada de Londres. Fue diseñada en 1742 por William Kent para Lady Isabella Finch, una dama de honor de la hermana de Jorge II, la princesa Amelia. Detrás de su elegante fachada paladiana que desmiente un interior de esplendor impresionante, Lady Isabella entretuvo a muchas luminarias de su época, con las actividades y los sirvientes siendo supervisados por su devoto mayordomo, quien lucía una figura elegante en su uniforme verde y peluca empolvada. Más tarde, la casa fue comprada por Lord Claremont, quien frecuentemente recibía al príncipe regente, el futuro Jorge IV, y tras pasar por una sucesión de propietarios, en 1959, el club Claremont tomó posesión. Cuando la señorita Corson murió en 1859, la casa fue comprada por un hombre extraño llamado Thomas Myers. Acababa de ser rechazado por su prometida y se volvió un poco loco después de eso. Su comportamiento nocturno aumentó las historias sobre lo paranormal. Este casi nunca salía de casa, dormía durante el día y vivía de noche. Durante sus paseos nocturnos dentro de la casa, hacía sonidos y ruidos extraños que asustaban a los vecinos y a los transeúntes casuales. Cuando Myers dejó de pagar sus impuestos en 1773, un agente de impuestos visitó la casa. Al ver el estado, decidió no imponer más impuestos sobre ella. Myers murió al año siguiente y la casa quedó en manos de su hermana, pero debido al abandono y al nivel de deterioro en el que se encontraba la casa, ella decidió quedarse en la suya. La casa número 50 de Berkeley Square entonces quedó abandonada hasta 1884. Una de las historias que se cuentan sobre este lugar involucra a dos marineros que al no tener dónde dormir durante la temporada de navidad, ocuparon la casa sin permiso, que para esa época estaba desocupada y se acostaron en una de las habitaciones. Lo que estos marineros no tenían en cuenta es que escogieron la habitación más embrujada de la casa. Según la leyenda, en años pasados, a una de las sirvientas se le dio la orden de limpiar esa habitación y como no salía de esta, al irla a buscar, la encontraron balbuceando incoherencias. Después de eso, la mujer nunca recuperó la razón, por lo que no se pudo saber qué es lo que le había pasado. Antes, inclusive de que los marineros durmieran en ese cuarto, un joven bastante valiente se ofreció para pasar la noche en la habitación, además que prometió luchar contra cualquier entidad así fuera sobrenatural, pero no pudo hacerlo, ya que a la mitad de la noche lo encontraron muerto en la cama, con los ojos abiertos y con una expresión de terror puro. Volviendo a los marineros durante esa noche, se despertaron asustados debido a que escucharon que alguien subía por las escaleras. Pensaron en un inicio que sería algún guardia que se había dado cuenta de la invasión, pero no, era una entidad horrible que cruzó la puerta y se dirigió directamente a ellos. Uno de los marineros pasó cerca de la entidad y salió a la calle. No obstante, perdió el conocimiento en la puerta de la casa y fue ahí donde lo encontró la policía. Luego, cuando recobró el sentido y mencionó a su compañero, ya era demasiado tarde. Al entrar a la casa, lo encontraron muerto, tieso y con los ojos abiertos por el terror. Esta leyenda se relaciona mucho con algo que se ha conocido como la cosa sin nombre de Berkeley Square. Y es que en la década de 1840, Sir Robert Warboys se burló de la existencia de aquellas historias y decidió también pasar una noche y entrar armado en caso tuviera que pelear. Ya que el dueño de la casa de aquel entonces sabía el peligro que existía, le dio además una campana para que le avisara si necesitaba ayuda. En algún momento de la noche, el dueño de la casa se despertó por el ruido de la campana y corrió a la habitación, donde encontró a Warboys agazapado en un rincón de la habitación, con los ojos abiertos por el pánico, una pistola en la mano y un hueco de bala en una de las paredes. Por lo que se llegó a determinar, Robert Warboys murió víctima del pánico que sufrió al ver lo que sea que entró en esa habitación. Con el paso del tiempo, esta presencia siguió apareciendo, pero ya no acababa con la vida de las personas, sino que se contaba que quienes la veían por mucho tiempo se volvían locas. Según quienes vieron a la cosa sin nombre, en algunas ocasiones era como una nube y otras una bestia apestosa que parecía tener tentáculos como un calamar o un pulpo, que detrás de sí dejaba restos de una baba pútrida. Para otros testigos, la cosa sin nombre aparecía con la forma de un hombre alto y sombrío que hacía unos ruidos horrorosos al moverse y que quienes iban a hacer la limpieza el día siguiente también perdían la razón, y según la leyenda, muchos de ellos terminaron internados en manicomios, pero otros terminaban muertos no solo por la entidad, sino porque se lanzaban por la ventana de la habitación. En el libro The Great Ghost Book de Jesse Middleton, escrito en 1912, se cuenta que además en esa macabra habitación se siente que las paredes estuvieran como electrificadas y que durante muchos años la casa estuvo cuidada por una pareja de ancianos, pero que no tenían la llave de acceso a esa habitación, que siempre debía permanecer cerrada. Inclusive había una persona que llegaba a la casa a limpiar la habitación cada seis meses, pero mientras lo hacía los cuidadores debían quedarse encerrados en el sótano y eran liberados unas horas después. Finalmente, en este libro se menciona que la casa nunca debía ser vendida o abandonada. Existieron otros testimonios que se refirieron a la casa como que en algún momento perteneció a un excéntrico comerciante, quien decidió no gastar dinero en la conservación de la vivienda y por ello, por muchos años, no se limpió o se pintó. Al hombre solo lo visitaba su hermana y entraban con permiso dos sirvientes. Cuando falleció, la hermana intentó que se hiciera una tasación de la casa, para saber cuánto valía, pero el agente de bienes raíces se dio cuenta del terrible estado de la vivienda, por lo que preguntó a las sirvientas si habían escuchado ruidos extraños o si vieron alguna presencia fantasmal, a lo que ambas respondieron que no. Sin embargo, quiero regresar al momento en el que murió la honorable señorita Corson en 1859 después de cumplir los 90 años. Desde ese momento se comenzaron a contar historias sobre la casa y esta vez el epicentro no era la habitación que ya les mencioné, sino el ático, que al parecer estaría embrujado y donde se vería la presencia de una joven mujer. Esta se habría quitado la vida saltando de una de las ventanas cuando trataba de escapar de un familiar abusivo. Ella aparece como una sombra marrón que ha asustado a varios testigos. Adicionalmente, otra historia cuenta que en ese ático un joven fue encerrado y solo se le pasaban alimentos a través de un hueco en la puerta, hasta que finalmente se volvió loco y murió. Después de eso, se dice que su espíritu ronda por ese lugar, aunque otras personas dicen que lo que está ahí es el espíritu de una pequeña niña que usa un traje escocés. Hacia 1930, las historias de la cosa sin nombre pasaron a ser parte del folclore urbano e inclusive hubo quienes se animaron a dar una explicación de lo que ésta sería. Según Lady Selkirk, en la casa nunca hubo fantasmas y proporcionó algunas pruebas que validaban esta mención, pero como siempre, dejo en ustedes la decisión de si había algo paranormal en el número 50 de Berkeley Square. La otra casa que les mencioné al inicio de este episodio es la número 44 de la misma calle. Esta, después de ser propiedad de William Kent y Lady Isabella Finch, fue comprada por Lord Claremont, quien recibía constantemente al futuro Jorge IV. Tras pasar por una sucesión de propietarios, hacia 1959, el Claremont Club tomó posesión de la vivienda. Lo que se cuenta es que el mayordomo de Lady Finch ha elegido quedarse en la casa, en forma de fantasma, ya que sigue presente con su elegante uniforme verde y peluca blanca. Este es visto a menudo subiendo y bajando la escalera de la casa, vigilando el juego de la ruleta y el backgammon, que se juega en el gran salón. Quienes lo han visto dicen que camina con una ligera cojera, y que aparece por periodos muy breves, ya que por lo general desaparece a través de una de las puertas de la escalera, para luego aparecer en su dormitorio en uno de los pisos superiores de la casa. En esta dirección se encuentra el famoso Claremont Club, que recibía regularmente al Claremont Set, un exclusivo grupo de jugadores británicos adinerados. Esta casa fue el primer casino de Londres, instalado por John Aspinall después de recibir la licencia de juego bajo una ley de Gran Bretaña. Este club estaba conformado por cinco duques, cinco marqueses, aproximadamente 20 condes y dos ministros de gabinete. Además, que varios famosos fueron miembros como el actor Peter Sellers, Ian Fleming, el autor de los libros de James Bond y David Stirling, entre otros. Además de las leyendas de fantasmas que se cuentan sobre esta mansión, en 1976 James Goldsmith, uno de los empresarios del club, inició un juicio a la revista Private Eye, ya que estos publicaron que los miembros del Claremont Set habían estado involucrados con el asesinato de la niñera de su familia, una mujer llamada Sandra Rivet. Goldsmith no ganó el caso, pero logró un acuerdo privado con la revista. Para nuestra mala suerte, la casa del número 50 es actualmente la sede de Mac Bros, una editorial de libros antiguos y manuscritos, por lo que el edificio no está abierto al público. Por su parte, el número 44, como ya se mencionó, es un club privado al cual solo tienen acceso sus miembros. Si en algún momento están en Londres y quieren tomarse una foto en el exterior de la que se conoce como la casa más embrujada de esta ciudad, deben tomar cualquier línea del metro que los deje en la estación de Green Park y luego caminar unos 10 minutos aproximadamente hasta Berkeley Square. Si están turisteando por el Palacio de Buckingham, un lugar de obligatoria visita en Londres, pues pueden caminar, eso sí, unos 25 a 30 minutos, dependiendo del clima tan impredecible de esta ciudad. Hasta octubre de 2022 se podían reservar tours guiados al número 50 de esta misteriosa calle, en la que se prometía el ingreso al ático y a esa macabra habitación donde tantas cosas supuestamente sucedieron. Ya que el número 50 de esta calle ha sido la que más leyendas e historias tienen en su haber, se han hecho algunas películas u otro material contando su historia. Por ejemplo, la película Los fantasmas de Berkeley Square de 1947 es una comedia británica que adapta una novela de Carrier Brahms que está inspirada en la historia de la casa más embrujada de Londres. Además del libro de Jesse Middleton, que se puede encontrar de manera gratuita en internet, en Amazon se puede comprar el libro de Ben Stevens titulado 50 Berkeley Square, que está basado en lo que hoy les he contado. Otro libro, pero ahora un thriller de misterio, fue escrito por DJ McCran, también basado en la historia de la casa. Y así llegamos al final de este episodio. Antes de terminar, cuéntenme si creen que la historia de esta misteriosa calle es real o no. Estaré leyendo todos sus comentarios en arroba lugares misteriosos el podcast, en Instagram y Facebook. Si este episodio les gustó, no dejen de recomendárselo a sus amigos y en sus redes sociales. Recuerden suscribirse en las apps de Spotify, Audio Player, Amazon Music o donde escuchen sus programas favoritos para que no se pierdan nada de este contenido. Les agradezco mucho por acompañarme hasta esta parte. Yo soy Jacqueline Iza, me despido por ahora, pero nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto. Escucha más episodios como este en Audio Player.